bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy voy a platicar contigo sobre la telenovela tu vida es mi vida acompáñame a conocer todos los detalles de esta entretenida telenovela dicho todo esto inicio con todos los detalles en esta telenovela Isabela le dirá a Pepe que no la torture que su vida es mucho más bonita de lo que él piensa Isabela como una buena madre estará aconsejando a su hijo para que no asista a la boda de Paula porque ella lo menos que quiera es que su hijo sufra por una persona que no corresponde su corazón el corazón de Pepe es bastante bueno es una persona digna de amar y de querer mala suerte que él tuvo al casarse con una mujer que nunca lo iba a respetar las intenciones de Malena eran bastante claras desde un principio Malena se mete con Rafa para ocultar muchas cosas que tenía en su cabeza pero me parece un poco imprudente que ahora mismo Pepe se reniegue a amar de verdad y que sus sentimientos lo tira al suelo solamente por tener una familia en el siguiente capítulo Pepe interrumpe la boda de Malena todos quedan sorprendidos al verlo llegar nadie lo estaba esperando aparte no fue ni siquiera invitado él va para ver cómo esta mujer se casa minutos antes de ya casarse él está pensando en entrar o no Isabela apoya a su hijo y le dice que si esto es lo que él quiere pues adelante así mismo él se presenta inmediatamente Paula se queda en shock el señor Lorenzo no quiere ni siquiera lo que está viendo con sus propios ojos para él es bastante grande que Pepe esté en este lugar él nunca se imaginaba que Pepe sería capaz de tanto por amar a ciegas a Paula Paula lo echa de su boda y le dice que ya tiene planes de casarse y que por favor no regrese para él es una burla para él es lo peor que le ha pasado en todos los tiempos pero Isabela solamente le dice que no rompa su corazón por alguien que todavía no se decide amarlo de verdad estamos consciente que Paula está haciendo todo esto por sus propios hijos y no es porque ella lo ame de corazón Paula se está casando como un sacrificio y Rolando y Natalia ven todo esto como una fuerte fortuna ven esto como una oportunidad que no se puede dejar escapar porque Paula es una monedita de oro para Malena y para Rolando es es la la prácticamente la suerte que ellos estaban esperando para salir de una pobreza espero que este vídeo te haya gustado tanto como a mí nos volveremos a ver en más vídeos de la telenovela tu vida es mi vida